Horóscopo de Acuario para hoy, viernes, 16 de febrero de 2024. Buen día para los cuya profesión esté relacionada con la audiencia, en su sentido más amplio. Periodistas, profesores o incluso vendedores tendrán una jornada fructífera. A veces, para poder solucionar problemas difíciles, conviene alejarte de ellos, tomar distancia y verlos como si no fueran tuyos. Intenta hoy esta estrategia y seguro que algo sacas en limpio. Cuídate hoy de hacer comentarios sobre la labor de los demás, porque puedes conseguir que alguien te ponga en una situación difícil o relacionada con el ridículo. Métete en tus asuntos. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.